Sería un dolor si estás a mi lado y presumirte a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto Estar, estar a tu lado Eres divina, con tu sonrisa que me fascina Te ves tan linda, que no hay palabras que te desvivan Sacrificarme por un beso tuyo, sería un dolor si estás a mi lado Y presumirte a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto Estar, estar a tu lado Ahí no va ¿A dónde le puede decir más que bonito?